Algo mágico me pasó, tu sonrisa me atrapó Siempre piso me robaste con un corazón Así siempre ha sido mal, con una simple vida Algo de los años como me captaste la vida Si te vienes a mí, eres el sol que me olvidó Me atoró, me insistí, eres el sueño perfecto Hoy te encuentro en ti, tú me cambiaste la vida Por lo que vuelvo a creer, ahora solo tus labios Siempre piso me libero, hoy no hay dudas aquí No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí, ahora solo tus labios No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida No hay dudas aquí, tú me cambiaste la vida